Si miras atentamente a tu alrededor, descubrirás que todo está lleno de signos y símbolos. Ellos señalan acciones, indican una condición, representan una identidad, expresan valores, sentimientos y mucho más. El uso del símbolo es tan antiguo como el hombre. ¿Por qué son tan importantes? Los símbolos tienen un gran poder de comunicación. Son directos, indudables, sintéticos, pero también pueden ser profundos, elevados, inspiradores. Como ejemplo más conocido del lenguaje simbólico, tenemos los mitos griegos, creados para ayudarnos a comprender muchos aspectos de la vida. Los mitos nos enseñan que el canto seductor de las sirenas representan las trampas que nos alejan de nuestras metas. La medusa, que convierte en piedra a sus víctimas, es en realidad el miedo que nos paraliza. Y el terrible minotauro, mitad hombre, mitad bestia, que se haya escondido en el centro de un laberinto, podría ser el reflejo de nuestro propio corazón.